¿Qué reaccionamos a la lesbis camuflada? Ahora es el turno de Alex y Cotto Y como hoy es un día diferente No voy a comenzar con la típica presentación De PUM, ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Tienes cuenta Google o de YouTube, obviamente Dale suscríbete, estarías apoyando a un creador De contenidos de habla hispana en crecimiento Y no andas de cobarde ahí Porque tu suscripción me ayuda muchísimo Vamos a Fullerman, ¡Eque perreque! Oye, Cotto, ¿te querés comer el pan? Que yo me voy a comer la pura bienesa Cometelo completo, compadre No te gusta el fútbol Obvio que me encanta el fútbol, es un deporte masculino Bien Alex, salió la parte masculina de ti Yo cuando chico jugaba, pero todos los días Fútbol, todos los días ¿En serio? ¿Y de qué jugáis? Claro que sí, aplauso Claro que sí, aplauso Sí, ya, ya ¿Y de qué jugáis así? Puta, en realidad, era muy bueno, compadre Me hacían todos los goles de hoyito No, la concha se me agracian todos los goles, pero de hoyito ¡Ay, hueón! ¡No, miren esto! ¡Hueón, miren esta toma! ¡No, la cagó! A ver, ¿qué tal? ¡No! Yo creo que el equipo de grabación se cagaba de risa cuando hacían estos sketchs, hueón Además, la cara que pone, es impresionante Es impresionante la cara desde aquí Literalmente se la come doblada, hueón Impresionante esta huevada ¡Vamos con esto, chicos! Yo de verdad, creo que se cagaban de risa Cuando descubre que Alex trabaja en una peluquería Aquí se armó la grande A ver un pequeño corte, sí No, no, no tanto el rebaje Alex, Alex, ¿qué estáis haciendo acá, compadre? Hola, Cotito, ¿qué estáis trabajando en la peluquería? ¿Ah? Somos hombres, compadre Los hombres no somos peluqueros Esta huella la decía en 2022 Y que era la cagada, ¿no? Ahora hay muchísimo de peluqueros A ver, ¿cómo se zafa esta? Yo no soy peluquero Yo no soy peluquero, soy barbero El que corta la barba A ver, ¿sí? Oye, ¿no quieres que te haga un corte, Cotito? Yo creo que la tienes larga Ya comenzó con su hueá La tienes larga, güey La tienes larga Ay, no vengo a cortarme la barba Vengo a lavarme el pelo Mucha, Cotito, estamos mal Porque sabes que no vino la chica Que iba a hacer lavado de pelo Así que haga una cosa Que te la voy a ir a ti ¿En serio? ¿Gratis? Vale, compadre Bueno, me bajaste, Cotito, ponte para atrás Ya puedo sentir cuál va a ser el remate de esta huevada Ya puedo sentirlo Eso, Cotito, entregate nomás que yo De a un lado de cabeza Gratis Un huevo de... Bueno, lo que me deja perturbado Más que toda la escena Son los ojos de Alex, huevón Miren los ojos de Alex Es impresionante Un lado de cabeza Gratis Un huevo de... Como que si haciendo esta escena Se hubiese ido como tres veces Pero claro que sí, hermano A ver, vamos a buscar una por acá Ahí está Alex y Cotos celebran gol Vamos a fuller, maneque Gol, gol, gol Gol, gol, gol ¿Qué da fax? ¿Y este beso de dónde salió, huevón? Gol, gol, gol ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre besarme? Oye, no me empujiste, mi tío Estoy celebrando los goles Como se celebran en Europa ¿Qué te pasa? ¿Cómo se celebran en Europa, huevón? Te viene a la mierda La capacidad de improvisar el gol Es impresionante, huevón Estoy celebrando los goles Como se celebran en Europa ¿Qué te pasa? Pará, pará ¿En Europa se celebran así los goles? Pero qué retrógrado, Cotito En Europa Todos los equipos de fútbol Cuando hacen un gol Se celebran dándose un beso Todos los jugadores Porque así demuestran el amor El amor que siente Por su cabeceta Por su equipo Y por su institución Y lo dice seguro Y hasta enojado, huevón Por su cabeceta Por su equipo Y por su institución No lo sabía, pú Disculpa No lo sabía, ya ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace? Está totalmente entregado ahí, huevón Mira Yo te decía Tú te dije gritar gol Y después me dais un beso Gachacito Eso es todo Gachacito Gachacito Eso, Cotito, eso Esto sí que fue un golazo, Cotito No puedo, huevón La cara, de verdad La cara que pone, huevón Es impresionante Un golazo Yo creo que se cagaban de risa Haciendo estos quechos Toda la ilusión en una toma Impresionante esta huevón Ahí está Alex y Cotto Ahora vamos con el último, ¿no? Alex y Cotto ¿Cuándo es el entierro? Oye, tómenselo todo con humor Aquí jodemos Aquí Esto es humor No me imagino a alguien sintiéndose mal, huevón Porque hace video de humor Vamos Oh, muerte nauseabunda Que divanas por el Hades Oh, oh, oh Pequilla referencia Sintió como lo tocaron por la espalda, ¿no? Oh, oh, oh Que pena, su compadre Disculpa No, lo que pasa es que estamos hablando Al Tito, un compañero De una universidad Te lo siento, compadre Habla sobre el fuerte Habla sobre el fuerte Fuerte, apriete Escucha su madre Es como que se fuera En serio Esta huevón es perturbadora Jajajaja Tengo mucho dolor Tengo mucho dolor Oye, hijo 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 König Y cuando ve el entierro Y cuando tú quieras, catito Calma esta pena Jajajaja Que la cara de verdad que pone El abrazo, huevón Tengo mucho dolor Oye hijo 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 bueno Cuando ve el enterro Y cuando tú quieras, catito Calma esta pena Jajajaja Ojos desorbitados ¡Impresionante! De hecho en la llegada le tocaron el timbre, ¡acá! ¡Fuller Live! ¡Acá! ¡Oh, awesome! Y bueno chicos, si no eres parte de la familia, ¡suscríbete! Pasa por los videos anteriores, tenemos muchísimos videos, ¿Tienes cuenta Google me ayudaría muchísimo a seguir creciendo? Es gratuito hermano, no te cuesta nada, el karma te lo agradecerá, obviamente estarías apoyando a un creador de contenido de habla hispana en crecimiento. ¡Meta! Llegar a los 100.000 suscriptores. ¡Vamos a Fuller Manéque Perreque! Nos vemos en un próximo Quiere Vídeo, ¡Pasa por los otros videos! Tenemos una lista de reproducción de videos sin censura y todo eso también, ¿no? También nos venimos con la próxima parte de Psíquicos, está entre nosotros y entre tu hermana también, bueno, viene con todo. Nos vemos gente linda, ¡Bye to Bye! ¡Adiós!